Bueno, esta es la rola del sueño de almohada de esa onda, Hey Hey Te estoy buscando abajo de mi almohada Te estoy buscando adentro de un cajón Te estoy buscando sin pensar en nada Te estoy buscando sin una razón En mis sueños En mis sueños Hey Hey Te estoy buscando sin saber quién eres Te estoy buscando sin saber qué onda Te estoy soñando con una linda cara Mientras te aviento desde mi balcón En mis sueños Y no me importan las estrellas Y no me importan los poderes Y no me importan en ti Porque cuando duermes En mis sueños Estás en mis sueños Estás en los de alguien más Te estoy buscando sin saber quién eres Te estoy buscando sin saber qué onda Te estoy soñando con una linda cara Mientras te aviento desde mi balcón En mis sueños 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 Soy tu dueño En mis sueños